Dale, 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 3, 2, 1, Rose La marinera que me pone no es pa' cualquiera Hacerlo como yo, no hay manera Bienvenidos, pisando aquí mi acera Esta ha sido por siempre y a mi era Con la velocidad, yo puedo hacerlo muy lento La verdad ya me da igual, ya lo dijo Tata En una nacional, no importa hacerlo rápido Sino con seguridad, yo sigo pa' adelante Bienvenidos al muelle, no hay nadie que lo gobierne Como estos reyes, ustedes solamente son ganado Aquí son güeyes, o como los mexicanos Me caerá al afuera en la casa Por haber bajado a rapear, por haber bajado a plaza Y encima el carro que no me da el paso Ya le he dicho que se mueva si no me cae un manazo No quiere entenderlo mi compatriota Le voy a gritar a esa mascota Hablando de mascota, me ponen al nivel Un saludo hijo de puta, como yo no hay que improvise El rapero que más ha ganado en hilo Ese no es el K, así que quédate tranquilo Puedo rapear de una manera en vinilos Porque el K solo dice tengo estilo ANG Rapero inteligente, siempre se ha practicado Ha entrenado su mente, pero después de todo este es mi momento Porque el talento le ganará al intelecto Tarde o temprano el rolling a mi me llega al huevo Se cree viejo pero solo es un nuevo Y encima que viene acompañado con toda su banda Pura fulera ya se parece a la aranda El Yoyi, ese es mi amigo Siempre ha bajado conmigo a todos los colectivos Ha bajado a la bolo y hemos rapeado tranquilo Lástima que ahora solo sea un conocido Yair 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 es un mal juez Tenía que decirlo de una vez Que me perdone Pero este no hace estrés Porque él te pone cero en una escala del uno al diez Decente Decente No le entiendo lo que dice Perdóname Como tú no hay quien improvise Porque hoy día te saco las cicatrices Te juro que no te querrían en ninguno de los países Miguel Grau Es ahora en mi casa Ahí es donde la gente si me abraza Pero no importa porque no hay quien fecunde Yo soy Miguel Grau Y mi barco no hay quien lo hunde Combate En el combate de angamos Así como rapeamos Allá pa' donde vamos Nadie puede hacer lo que nosotros hacemos Porque esto es rap Esto es arte underground Asesino Asesino es el mejor de toda la historia Tiene buen talento Encima tiene buena trayectoria Es un referente Ese men Porque quiero algún día rapear como él Ganar todo lo que ha ganado en la FMS Porque él es un jefe Pese a quien le pese Ya lo dije antes Para mí él es un jefe Me convertiré en él Aunque la corriente no cese El Skynet Es un rapero con mucho flow Pero hace mucho tiempo que empezó a hacerlo slow Prefirió dejar el rap Y hacer mucho show Y lastimamente mejoró Ya llegamos para mi casa Bueno a la de mi mamá Porque la mía está parada Eso ya no importa Igual me puedo bajar acá Y ya está Bueno Ahora vamos en retroceso Creo que ya se dio cuenta Que a mi amigo él lo ve Es que yo ya no lo beso Es que mi hermano para el rap Tiene buen peso Yo rocen la casa Y ya está ¡Gracias!